Me quedo acá... Ok, salte... Salte rápido... ¿Dónde está? ¡No! Bueno, lo malo es la moto Espera, ¿qué? ¿Por qué aparecí acá? Esto, esto sí es estar buggeado ¡Ah, sí está arriba! ¡No, cámbiate! ¡No! Ay, que... eso sí es molesto Buenos días, buenas tardes amigos Yo soy John y en el video de hoy jugaremos Con el peor vehículo de todo Enlisted Que son las motos en Túnez Y usaremos la de los aliados ya que es muy superior A las motos del eje, así que sin más dilación Vamos al gameplay de una Muy bien, ahora estamos en el mapa de las cuevas Y toca atacar Me hubiera gustado más defender Pero igual es aceptable Al menos mis compañeros Parece que están haciendo un buen trabajo Mientras yo Hago el tonto Bien, aquí Aquí creo que es un buen lugar El caso es, bueno Básicamente esperar hasta que se acerque el enemigo Y empezar a disparar ¿Ves? Como ahí Pero... Ahí estamos Hay alguien más, sí Ahí estamos Ahí... Y... Uy... Uy... se ven como hormigas Uh, hay gente acá Don't shoot me, no me disparan No... 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 No a los soldados Aunque claro, no siempre es así Recarga Lo bueno es que Lo bueno es que recarga súper rápido Tiene... Tiene capacidad de munición altísima Y recarga súper rápido Al menos con la moto de los aliados Porque si fuera del eje ahí es otro cuento Aunque claro, la del eje tiene más cadencia Cuando juegas sólo contra bots Si estás muy lejos de los bots Y... Pero tienes alcance al enemigo La moto es genial Porque nadie te va a disparar A menos que haya un jugador Y los bots no te disparan Cuando estás tan lejos Y en este punto Creo que la moto me viene perfecto Uy, de vaina los veo Son... Hormigas Literalmente Bueno Mantene presionado R2 Y listo Ahí está, bueno Me quedé sin munición Lo bueno es que puedo recargar Fácilmente La moto es el único vehículo Que puede ir y venir de recargar Súper rápido Bueno, es que al final La moto es... La moto definitivamente En serio no pudiste con eso No sé si La ventaja de la moto es que es... Es McQueen La moto es demasiado rápida Te lleva de aquí para allá En 5 segundos y listo Y la recarga es en 10 Y es lo máximo Los hombres están capturando la posición Listo Ahora volvamos Uy... El cárcel conducía esto Bueno... Con el puesto del artillero Es más fácil conducir Eso sí Pero a la hora de disparar Me parece que Mejora el conductor Porque el conductor Tiene... Una vista mayor Bueno, ya aquí Ya no voy a hacer mucho Mejor me muevo Uy... Tremenda croacia Definitivamente Lo que me encanta De los mapas de túnel Es que son... Abiertos Abiertos Pero tampoco tanto Y con edificios Me encanta Y sobre todo este mapa Este mapa a mi me encanta Demasiado bueno Lo malo es que los bots me ven acá Bot manco Lo malo de la moto es que Es... Para usarla bien Y para que sea útil Consiste en básicamente Quedarte en un lugar Esperar y disparar O sea... Igual con los tanques Pasa algo similar Pero no tanto Porque con la moto Si estás desprotegido No... 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 El conductor Recaja Menos mal Ahí estamos Diablo Mejor me bajo No... No... Le mejoraron la precisión A esta arma No... No... Para... Si me preguntan No se compren Esta caravera Es... Super mala Super mala No... No... ¿Buena? ¡Nuuu! ¿Cuál está la situación? Normal. Ni siquiera sepa que uso los mismos oculares, pero bueno. Porque son cool. A ver... No me digas que te vas a lanzar. Está bien. Grande Cross Sider. El Cross Sider es un tanque demasiado bueno. Muy bueno. ¿Alguien por acá? No. ¿Alguien por allá? Como que sí, 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 sí. Uy, no, 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 no. No. A ver... No. Bueno. Pfff. Y... Easy Win. Buena. Conductor. Y... Me quedé esperando acá. Listo. Y aquí me farmeo las kills. No. Bueno. Parece que no hay... Bueno. Excepto con el tipo del avión, parece que no hay otros jugadores. Le di a alguien ahí, sí. Oh, bueno. Hay otra bien por ahí. Ese creo que es... Claro. Porque el otro... Uh. No. Don't hit me. Uh. Ok. Ahora sí, jugadores. No, 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 no. Diablo. Buena. Vamos a tomar una... Aguita. Sí. Rebuck. Y... Aquí estaba. Y volvemos. Ahí. Ahí estamos. Bueno, si me disparan y fallan... Veo donde vienen las balas y listo. Ahí. No veo a nadie. No veo a nadie. No veo a nadie. ¿Dónde hay gente? Ah, por acá. Ahí estamos. Me matan a uno y se intercambian. Uy, ya. Recargá. Es más divertido usar la moto cuando tienes a... Más de dos personas en el escuadrón. Más de dos personas en el escuadrón. Eje. Se cambian de una. Ah, ¿moriste? Es mi turno. Se metió... Uy, no. Ah... Bueno. Así nos quedan. Uh, no, no, no. Conductor, conductor. Ahí estamos. Y... Listo. Bicho, tantas molestias les causo que me mandaron a atacar artillería. Enemigos. Ninguno. No, parece que el ataque de artillería es aliado. Uh, ese sí es enemigo. Ay, nos mueve todo. Uh, hasta ahí queda. Ay, ¿dónde saliste tú? Uh, vamos, vamos. Ay, no. Uh. Bueno, igual te vas a morir. ¿Dónde está? Ahí estamos. Uy, me asustaste. ¿Dónde estoy? Me perdí el tanque. ¿Dónde está? ¿Y qué hace uno de mis bots con... Con binoculares? Aquí estaba. No me diste a la lan... Porque me dieron un tiro y la tiré más lejos. No me diste a la lan... Ah, sí. Yo todavía tengo... Dinamita. Ah, pero ya. Bueno, ya que vamos a ganar ushermos. Ah, ¿dónde hay más? Ah, ¿dónde hay más? El vehículo más largo de tu acuerdo. Bueno. Ah, bueno. Ya da igual. Lamento si el video consiste más que todo en quedarme en un lugar y apretar heredos para disparar. Pero así al final es como funciona la moto y definitivamente es el peor vehículo de todo en Listed. Pero es, en mi opinión, uno de los más divertidos. Es muy divertido usarlo. Aunque eso también varía si en la partida hay jugadores o bots. Pero en general, bueno, real mal el vehículo, pero muy entretenido. Espero que les haya gustado el video, amigos, y nos vemos a la próxima. Chao.